La expresidenta Cifuentes que en esta sesión ha decidido retirar una de las pruebas que había incluido por sorpresa Víctor Casas en su declaración ante el tribunal. La Fiscalía la considera inductora de un delito de falsedad documental y por eso pide para ella tres años y tres meses de prisión. Durante toda la mañana han desfilado por esta audiencia provincial de Madrid varios testigos clave como la antigua subdirectora del Instituto de Derecho Público quien ha reconocido que en todos los documentos que se han mostrado durante este juicio su filma estaba falsificada. Como bien decías, la sorpresa la ha dado el abogado de doña Cristina Cifuentes que ha anunciado que va a retirar la prueba estrella de la expresidenta madrileña. Un pendrive con la agenda oficial de Cristina Cifuentes que demostraría que presuntamente defendió su trabajo fin de máster. Este juicio quedará visto para la sentencia la próxima semana.